Los socios parlamentarios del Gobierno han coincidido este martes en censurar la que consideran una improvisación del presidente del Gobierno ante la sexta ola de la pandemia del coronavirus. Así, han criticado que la conferencia de presidentes convocada para este miércoles llega tarde, tan solo dos días antes de Nochebuena. Llega tarde, no, llega tardísimo. Me parece impresentable que a dos días de la cena de Navidad, cuando todas las familias han hecho ya sus planes, que estemos ahora improvisando medidas. Lo que puede ocurrir es que sea una reunión en la que cada uno diga cómo ve la cuestión, pero al final no sirva para resolver nada. Al Gobierno le pilla la Navidad con los deberes sin hacer y eso significa que a escasos tres días de Nochebuena los españoles y las españolas no saben a qué acogerse. En todo caso, Herrejón ha señalado que espera que la conferencia de presidentes no se convierta en un espectáculo de competiciones, sino que de la misma salgan instrucciones claras y sensatas. Por su parte, PDCAT ha cuestionado las restricciones anunciadas este lunes por el Ejecutivo catalán. Otra vez se vuelven a tomar con cierta precipitación. Es decir, yo comprendo, yo entiendo que se deben tomar porque la situación sanitaria lo requiere. Lo que no se entiende es que se tomen tan cerca de unas fechas que saben que va a generar una distorsión para algunas actividades económicas. En este punto, el portavoz de Esquerra Republicana ha admitido que a nadie le gusta adoptar restricciones, pero que el Gobierno de la Generalitat debe estar para contener el virus y salvar vidas.